Hoy le hacemos la broma de su vida, la broma más pesada del canal ¿Y qué creen? ¿A quién va a hacer? Así es, al Miguelón ¿Qué rollo? ¿A qué pasó? ¿A qué se dedican? ¿A qué están haciendo aquí? Departan, adelante Márcale al cigala, güey Miguel, ¿qué es esta madre, güey? Talosco, güey, me está mirando Güacha, güey, ¿cómo estoy temblando a la verga, güey? A mí no me estoy metiendo a cosas, güey, güey A mí no me estoy metiendo a cosas, güey No, 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 no. ¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda, amigos? Hermano de Facebook, Instagram y YouTube Y un saludo de un nuevo video, gente Así es, hoy le hacemos la broma de su vida La broma más pesada del canal ¿Y qué creen? ¿A quién va a hacer? Así es, al Miguelón Que acaba de entrar ahorita en el canal Y como debe ser gente, hay que hacer una broma Bien pesada, bien extrema Y pues aquí voy acompañado con mi compa Digo amigo, que digo hermano, pa es mi día Que va a andar quedando aquí unos días mi gente Por cierto, anda quedándose en mi casa Puede que a lo mejor te quedes a vivir unos días aquí No lo sé mi gente, ustedes comenten Quieren que se quede en la casa voy o que no se quede ¿Qué opinas? Pues vamos a estar unos días por aquí en la Boys House Boys House, me agradó Eso es lo que me gusta Vamos a ver como nos acomodamos Y vamos viendo que proyectos vamos a ir sacando Mi gente, quiero que vayan y lo sigan Ya que va a estar subiendo contenido de carros No digo carros, cualquiera Hypercars Es que vienen siendo como los carros más chingones Yo digo que de todo el mundo, ¿no? Pues lo más alta, la gama más alta de los deportivos Serían los Hypercars Están los Lambos, están los Ferrari, están los McLaren Los siguen los Hypercars Así que mi gente, si quieren ver esos carros Vayan a su canal, vayan a sus redes sociales Para que vayan y miren esa chingonería de contenido Y pues mi gente, vamos a darles el contexto De este video En el cual al Miguelón Se lo va a llevar la policía Así es gente Al Miguelón Lo van a ver tras las rejas Lo van a ver en el bote Lo van a ver en el hoyo En el pozo ¿Qué más mi niño? Ya acabas de decir todo No sé ninguna Tras las rejas Tras las celdas ¿Qué más mi gente? Ahí comenten Como lo quisieran ver En el nudo del hoyo Ah no, ¿cómo es? En el nudo del hoyo En el chimuelo En el chiquillo En el chucho En el chucho En el besucón Ah no, ya me estuvimos con otros hoyos ¿Va? Gente, lo vamos a llevar a la cárcel Ya que ahorita Tengo un policía Que va a ser cómplice Y me van a parar Como todos los días Me paran aquí en mi ciudad Que viene siendo Por los poralizados Ese va a ser el pretexto Que van a parar Pero lo que no sé El Miguelón Es que le van a encontrar Unos globitos Unos globitos Mi gente Que van a encontrar Ahí pues Algo Una sustancia ilegal En la cartera El Miguelón Él no va a saber Cuando se lo estén poniendo Porque nos van a poner Por atrás Y al momento Que estén esburcando la cartera Pero que encontré papito Te me vas al botiquín Por 10 años Y pues yo De verdad te voy a decir Güey No manches ¿En serio traías eso? ¿En mi carro? No, te me voy a poner Bien sentido Miguelón Si estás viendo este video Te pido una disculpa Pero neta Esta broma Te la tenía que hacer ¿Por qué? Porque todo se acomodó Perfectamente Mi compa policía Está haciendo el paro Y pues Muchas gracias ahí Por estar apoyando Este tipo de videos Todo es una broma Mi gente Y pues nada Esto es real Así que mi gente Vamos a hablar con este video Recuerden que su like Comenta abajo Suscribanse Si no se han suscrito Compartan este video Activen la campanita Y pues siguen nuestras redes sociales Como Gerabuiooficial Y Locomotion.mx Eso es lo que me gusta Locomotion Vuelve a pegar Así que mi gente Esperen esta bromita Ahorita vamos a pasar por el Miguelón Y vamos a grabar un video Probando la comida más picosa Que ese video Si se va a grabar En mi canal Va a ser la comida más picosa De México Pero Antes de llegar a la casa Va a ser cuando Nos van a detener Y nos van a revisar Todo Y a él Se lo van a llevar Así que gente Esperen este video Ya saben Yo soy Gerabuiooficial Que quedamos bien Jalalados A ver mi gente Ahí viene el Miguelón No te he dado cuenta Ni siquiera que lo estoy grabando Mírala 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 Hey ¿Qué onda amigos? Queridos amigos Hermanos de Facebook Mystery de YouTube Y en un nuevo video Gente Hoy vamos a probar La comida más enchilosa De todo México Mi gente Aquí está mi compa Miguelón Detrás de cámaras Hay que saber el dedón Eso es lo que me gusta Acá anda con papá Está bien que va a probar La salsa más picante Del mundo Pero gente ¿Qué creen? Yo soy alérgico al chile Literal Sin albur Me empiezan a temblar Los ojos así bien feo Y aquí está el Miguelón Que le consta Me empieza aquí Y los labios Me empiezan a meter así Como que se me quieren Chuecar la cara Entonces pues mi gente Vamos a ver qué show Vamos a probar Esa comida Enchilosísima Y pues vamos a ver Qué es lo que nos pasa Pero la cara No me quede No quiero que pase eso Mi gente Así que pues vamos a La casita Y pues vamos a ver Qué tal con esa comida Enchilosa Porque la verdad Pues He visto que muchos youtubers Y muchos influencers Lo han hecho Y pues dije Pues como no Pues yo también Vamos a probar esa salsita Y pues como no Pisarla Que se escuche Y que se escuche Como retumba La bestia Aire ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? A ver ¿Cómo le hace el Miguelón? El grito Te lo confió A ver Hazle tú Hazle tú Hazle tú Hazle tú ¿Cómo es? Pero tengan atención A ver Esa será A ver A ver A ver A ver A ver Hijo de ¡Hala! ¿Qué tal? La de Motomoto ¿Eh? No me quieres dar otro sticker Mi perra se comió El que me diste ¡Ah! Que mentiroso No, no, no No, no El sticker que me diste Se lo comió el perra A ver Pásame la cajita Mi niño Pásame la cajita Ahí va a haber una cajita Oye Motomoto Oye Me van a dejar Me van a dejar sin stickers No, no fue bien ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? A ver ¿Quién le falta? Mi perra Mi perra Me rompió el mío ¿Eh? ¿Me sigues? A ver A ver A ver ¡Vámonos! 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 ¡Eh! ¡Sígueme el link! ¡Eh! ¡Me das otro para uno amigo! ¡Gracias! ¡Me lo doy! ¡Ahí estamos! ¡Saludas! ¡Ahí estamos! ¡Cuídense! ¿Qué decía el Motomoto ¿Qué? ¡Vámonos! ¡Agarazos la deuda! ¡Vámonos! 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 ¿Qué está cabrón? ¿Qué es el Motomoto? ¡Vámonos! 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 Vamos a trabar esa salsita rica Esa comidita rica en Chilosita y vamos a ver que transita por mis venas. ¿Qué rollo? ¿Qué pasó? ¿A qué se dedican? ¿Qué están haciendo aquí? ¿A qué vivo? Tengo un reporte yo desde la mañana que anda dando vueltas justamente de este camionete por el polarizado. Pues así viene la agencia, así viene la agencia. Bájate el vehículo, por favor. Oye, pero acabamos de llegar, no estamos viendo nada aquí. ¿Aquí está la casa? Aquí vivimos. Tengo el reporte, hágame por favor debajo del vehículo. Pero a ver, ¿trae documentos o algo? Necesito, es revisión de rutina. No, eso no existe, revisión de rutina no existe. Hágame por favor debajo del vehículo. Por favor debajo del vehículo. Me gustó. Se va a poner roñoso. ¿Qué pasó yo? La cosa es difícil. No quiero pedir apoyo, nada más una revisión. Ok, pues todo bien. Si no traen nada de problema, ni nada, se van a su casa a gusto. Ok, está bien, pues aquí estamos en la casa, acabo de llegar. De hecho, estamos ahorita grabando y todo. Si no traen problemas, se pueden ir. Trae un reporte, es una revisión, nada más. No, por favor. Pero, o sea, ¿quién puso el reporte o cómo está el rollo? el reporte es no se puede confidencial no man, están diciendo que desde mañana están dando vueltas y vueltas así ya no lo puedo, ya tampoco claro que sí ¿cómo van a salir por favor? ¿cómo van a salir por ahí? saca todos los partidos ya ven, oínte las cosas a la camioneta wey ¿está intentándose ahí? adelante, vamos a ver la oportunidad adelante marcale al cigala wey fíjate ya me la metiste no viejo que verga ¿qué es esa madre wey? en la calle del norte ¿está grabando? ¿qué wey? ¿qué es esto? ¿a mí no me vengas a meter cosas wey? pon las manos ayer está grabando, a mí no me vengas no me importa, no estás grabando baja la cámara está grabando wey, porque está grabándose wey no importa, tranquilo tranquilo, tranquilo ¿qué? ¿qué es eso? pon las manos ayer no, no. se sentí la cuenta no hay unos no hay unos fíjate ya, tranquilo wey tranquilo wey no, pero, ¿y qué? déjale marco déjale marco aguanta déjale marco déjale marco a mi tío wey no, no, no tú bien sabes me estás poniendo no te puse nada yo no me dedico a la máquina no es difícil pero no hagas las cosas difíciles ¿qué es difícil? es difícil, yo me estás poniendo eso te vamos a hablar oye, ya vieron la unidad no la hago más difícil llegas allá con el juez y se reen las cosas ahí traes bronca yo no traigo bronca quiero que te pongas para que te vayas para adentro yo no tengo necesidad de andar de eso yo no sabía yo sabía que traían bronca para un oficial ahorita para un oficial ahorita que vamos a llegar ok, aquí ando a la casa aquí ando a la casa esto dice lo quieren llevar ¿eh? pero que es güey son globitos o que le dicen a ese este lo puedo usar porque se hace porque se hace que lo puse estamos grabando para youtube es youtube agasta la tarjeta cuando siguen es que yo estoy yo para youtube estamos grabando él está haciendo la intro mira, todo eso por el poquito por el poquito es mi trabajo es mi trabajo es mi equipo es mi trabajo es mi equipo porque mi cara es confundable pero ya, ¿cómo se llama? pues si suelta los boquillos, ¿no? pero güey, ese pedo ¿qué pedo güey con eso güey? ay, me estás haciendo una broma ay, me estás haciendo una broma ¿qué es lo que su mamá hace? esto no es broma, viejo bueno, al menos yo no, yo no si me ve la cara de payaso ay, güey, pinche miguel güey, va a les ve güey, pero o sea, ¿qué pedo güey? eh, pues no es mío yo no puedo hacer nada, viejo ahorita que llegue la unidad lo voy a presentar con el juez y allá con el juez allá el, 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 el el, el, el ¿qué es lo que estamos grabando ahorita? vamos a hacer un video para YouTube porque es que tengo la mano teca así aquí no, los gobernadores no se nos gusta, Diego, por favor general, yo tengo el 20 de la familia de la familia ¿no? 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 bueno, pues la gente de Ebre necesitamos una rapto color blanca tres jóvenes a la vez ahí están las placas ataradas yo le dije claramente tengo tres broncas y usted se puede ir pues no tengo broncas hay que revisar y lo que está ahí ¿dónde salió? pues lo que existe yo no lo traigo yo no tengo necesidad de hacer eso la verdad ahí lo vamos a presentar con ustedes y ya se camina en la unidad pinche Miguel güey, no mames güey yo no tengo eso güey tú sabes perfectamente que yo no hago eso güey ¿y dónde sacaste pal mustang güey? fíjate de mamaros güey yo tenía el reporte yo nada más cumplo con mi trabajo yo te dije no tres broncas te puede decir güey con cualquiera de ellos pero me resulta que tú eres el secretario de las broncas ¿ah? ¿yo? ¿de dónde salió? oye, me puede revisar a mí yo no traigo nada ya está venido mi tío güey está para chacarlo güey está guixta güey vamos a presentar la delegación de San Antonio de los Buenos ¿cuál? San Antonio de los Buenos ya decía yo güey ya decía yo güey vale, ven acá güey a ver esa madre güey ¿dónde está la madre esa que se agarra? ¿qué era? no sé ya está güey ya está güey ya está güey ¿ya esta madre es sal güey? no güey No, ya la probé, güey, pruébalo, güey, guacha. ¿Con qué pendejo? Bueno, yo, pruébalo, güey, con la lengua, güey. Pruébala con la lengua, güey. No, que vean, es loco que viene aquí. Pruébalo, güey. ¿A qué sabe, güey? ¿Por qué sal? ¿Por qué sal? ¿Por qué sal? Esta madre es sal, güey, esta madre no es nada, güey. Algo te lo vas a decir, güey, güey. A lo juez, güey. ¿A qué sale esta madre? ¿Qué crees? Se lo ha grabado, güey, ahí en cámara. ¿A dónde tiene ya? ¿La entendí, comisial? Aquí estamos en el 20, esperando el 24. Ya, aquí nos arreglamos nosotros. Ya, quítale a la esposa, quítale a la esposa, ¿no? Parillo. A ver, te está lastimando esta madre, güey. Pues no mames, güey. ¿No te aprieta, güey? Ya, a ver. Ahí te aprieta, ¿no? Ey, ¿pa' qué la aprieta? Te van a llevar botiquín, cabrón. No, qué verga. Ey, güey, aflócalo. ¿Qué, güey? Aflócalo, güey. Pendejo. Ey, güey. Ey, güey, ¿pa' qué la aprieta, güey? Calan, güey. Yo intento llevar botiquín, güey. Sí, si calan, güey. Ok, ya, pues ya. Como me aflócalo. Ay, ay, ay. Por no darle la mano. Te dolió, güey. Te dolió, güey. Te dolió, pues una pelotafe, pendejo. Perdón, güey. Perdón, te lo veas. ¿Y a ver? A ver la mano, güey. Oiga, güey. Te pasó de lanza. Oye, güey. ¿Sí traías o no traías nada, güey? No traía nada, güey. O sea, que te quiero, güey, eso, güey. Entonces, ¿qué no se lo lleven o qué? Güey, yo conmigo lo podemos hacer. Usted no nada más llegue. Yo conmigo con niños, güey. Ay, pues Michael Jackson también convivía con niños, güey. ¿Quién? Michael Jackson, güey. ¿Y qué hacía? Era un violinista, güey. Aprende su violín. ¿Cómo lo vamos a hacer, viejo? Pues. No le quito su tiempo ni me lo quitan a mí. Pues es una feria, güey. ¿Por qué yo lo voy a hacer, güey? ¿A ti se encontraron, güey? Pues me lo pusieron. Esa madre ya está, güey. ¿Pero qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ay, mejor lléveselo. No, qué vergas. Pues lléveselo. ¿No quieres soltar feria? No, traigo, güey. ¿Nunca traes, güey? Antes de que lleguen los compañeros. Trae como 100 pesos, sí. No, 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 ni para. Dale, luego, ¿por qué, güey? En lugar a ir es como aceptar lo que hiciste. Y para los chicles, güey. Ahí apagas la multa de aquel lado, güey. 36 horas y la multa. No, no, no. Dale una feria, güey. No traigo, güey. Tú sabes, no traigo, güey. Traigo 100 pesos, güey. Invierte de 20 de los huevos. Hijo de la verga, güey. Y noto de la óptica de los lentes, güey. ¿Y qué, qué? ¿Con eso qué, güey? No, se apagaba todavía. No, pues es la neta. No traigo, no traigo. Háblale, güey, que te haga el paro, güey. El que era, güey. Ah, qué verga, güey. No, no, tú vas al paro, güey. Qué verga, güey. ¿Por qué no, güey? Pues no, güey, que te estuviera acá. Pues si estás acá, güey. Ahorita sí, güey. Acá me paro, güey. Nada, güey. ¿Con cuántos, güey? ¿No son a veces que tú ponle el precio? O el PAES. ¿El PAES no es el paro, güey? ¿Cuánto va a ser o qué? Pónganse de modo y sobres. Pues si no, como les digo, es para mí es más fácil que lleguen la unidad y que se lo lleven y paguen la multa con el juez. ¿Cuánto no apunta? Dependiendo qué le pongan a él, pues. Ay, güey. Eh, güey, ¿cuál es tu saludo, güey? Ah, ahorita. ¿Cuál es tu saludo, güey? ¿Cuál es tu saludo, güey? ¿Cuál es tu saludo, güey? ¿El Miguelón? ¿El Miguelón qué, güey? Güey. Eh, güey, es cura, güey. No te vayas, güey. Era cura, güey. A ver, siéntate ahí, güey, siéntate ahí. ¿Qué? Ya, güey, era cura, güey. Dame un abrazo, güey. Dame un abrazo, güey. Me iban a llevar al botiquín, güey. ¿Qué? Este canal está todo rayado. ¿Qué? 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 A ver, ¿por qué, güey? Porque este me empezó a grabar, güey, no más. Me tomé la pregunta. Y me seguí un autista poco cuando este güey la probó, güey. Ah, güey, ¿qué onda? ¿Cómo andan? ¿Estaban echando toda ahí la broma, güey? Pasaron ahí, estaban grabando porque iba así. Me la quise aplicar la viejita de que, ah, si no, güey, no. Oye, yo la quise grabando. ¿La clásica cuál es? No se la creen, no se la creen. Ni están bien paniqueados. ¡VIVOR! Desde allá, desde allá lo miraba. Ay, tú le estás contestando con el radio, ¿no? Sí. Mira, lo sé que se me quedaba viendo la mano. Me quedaba quitar los guantes. No me los iba a quitar, pero no podía ir con las cosas. Es que a mí lo miré, le dije, este no es placa, güey. Me echó la mano, todo rayado. Es que aquí, allá, allá. Es de Los Ángeles, el policía americano. Es de Los Ángeles, el policía americano. Estoy placa de allá, güey. ¿Qué? No, no te quiero ir allá, güey. ¿Cómo vas? Güey, Miguel, güey, no te vayas, güey. Eh, güey, pero manda saludos ahí para la raza, güey. Nesta, güey, esto te lo pasó, güey. Es como guayas. ¿Y qué te...? Eh, güey, neta, güey, gente. Eh, güey, sorry, güey. La neta, güey, sorry, güey. Me gustó, güey. Me gustó. Me gustó, güey. Y luego, eh, güey, quiera, hazme el paro, güey. No, güey, no quieres el paro. Eh, güey, quieres el paro, güey. Cuarta anda, Diego, que está ahí 140. ¡Tori, madre! Ya me daban la hora de sacar uno y ponértelo ahí en la cartera, güey. Eh, güey, cuando viste que salió su madre, ¿qué dijiste, güey? Yo dije, ah, va, este que... Me ha llevado a la verga, güey. Por lo bueno que quedó en risas, güey. No, pero es que, güey, nomás me te dio esto. A ver, a ver las manos. Y... Y... Es parte de él, discúlpame, yo acabo de conocer aquí el aljero y... Está bien, le gustó, güey. Bueno, lo conozco ya de rato, pues lo sigo, pero... ¿Sabes quién soy yo? Daniel, no. Antes de nada llegas, güey. Este voy a llevar por... No, pero dime, te sigo, güey. Y luego voltea y le... Ay, yo de panadero, cópreme un bilote con susto. No, no, porque nunca me asusté, güey. Ay, maela, a ver, güey. Eh, me gustó cómo me lo aplicaron, güey. Sí. Todo, todo, nomás que... Esta madre que ya salgo y... 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 Y uno ya va a ponerle que... Y bueno, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No, ni una, pues... Pues eso. Y eso ahí, trabajo con niños, díselo, güey. Sí, o sea, estoy ahí como en la red de las redes sociales con niños, porque... ¿Cómo ando yo en esas cosas? Y... No, o sea, y vacha, estaba aquí y sentí como... Me hizo así, nomás, y nada, así. Y... Ay, qué verga. Ya, pues, en verdad. Ya me sembró y dije, no, qué verga, si yo puedo explicar. Molesté, güey. Mi gente, antes de cerrar este video, quiero mandar un saludo para todos los mapaches, que neta, muchísimas gracias ahí por el video, eso estuvo bien perro, la neta. A Miguel, quiero que vayan y lo sigan en su Instagram, que sale... ¿Cómo sales? Miguelón oficial, ¿verdad? Miguelón oficial. Que va a salir de aquí en su Instagram, para que vayan y le comenten qué tal estuvo la bromita, literal, me duele ya aquí de tanto reírme, güey. Güey, me tuve que meter la camioneta para reírme, güey. Me agaché y empezó a reírme, güey. Ay, güey, estuvo bien vergas, güey. A ver, ¿qué pedo, mi pa? ¿Todo bien? ¿Ya se te bajó el susto? No, es que no, es que se me estaba molestando, güey. Bravo, bravo, mi compas. ¿Es bravito? No, pues, dije, Miguelón, compas, que me cargo a la verga. Dije, no puedo creer que le pongo el paro, güey. Pidiendo feria, güey. Güey, quiero darme el paro, güey. Quiero darme el paro, güey. Bueno, mi gente, ya vamos a cerrar este video como debe ser. Recuerden su like, comenten abajo, suscríbanse, suscritos y compartan este video para hacer más videos así. Esta vez fue una moto, al rato vamos a traer el ejército, mi gente. Así que, pues, bueno, gente, un saludazo de nuevo para los compas mapaches que acá andan, saludazos. Muchas gracias ahí por apoyarme. Y, pues, espero próxima broma al orlandés volador, ¿eh? Comenten ahí abajo, gente, de qué broma les gustaría que le hicieran aquí al team. Y, pues, bueno, gente, ya saben, yo soy JeraVoy y quedemos bien jalados. Chau, chau, chau.